Gózate la Política Yo te veré caer Como se cae un manguito de su mata madurilla Y otro más cerca de su mamá Te veré caer Harás como una guanábana Que se ve el grano a caer Te veré caer Te veré caer No sé cómo te trae a decirme A ver qué me tiemblo cuando te hablo así Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime nena de mi vida Y si, si de mí te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo Yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando Mira, yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero Nero negocio, bolsillo Tengo un Mercedes mejor que de un frido He superado las riquezas de los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo El escante rico y sencillo Tadecillo como un jardinero Que vive de flores flores Recogiendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un brinco más de mí